que la conforman, para hacer un uso práctico del aporte que puedo hacerle a esta comisión, he depositado por la vía electrónica una comunicación relativa a uno solo de los artículos del código que es al que me voy a referir en esta participación muy breve. El resto de los textos sobre los cuales tengo una serie de inquietudes, es un documento mucho más amplio, está siendo trabajado en la oficina, fundamentalmente por mi hijo, que es un abogado también, con mucha capacidad, y versará sobre el artículo 14, sobre entes exentos de responsabilidad penal, el 119 sobre trato degradante, el 121 sobre bullying, el 185 sobre discriminación, que es el que voy a tratar ahora, el 222 sobre la injuria, el 200 sobre la violación de la residencia o domicilio, en combinación con el artículo, de los artículos del 287 al 291 sobre violación de propiedad, el 221 párrafo sobre exoneración de responsabilidad por sometimiento penal en caso de difamación, el 224 sobre supresión parcial de inmunidad de estrados, el 232 sobre modificación de filiación, el 302 sobre uso excesivo de la fuerza, y el 309 en su párrafo sobre excepción a la coalición de funcionarios. Es decir, como algo un poco más amplio, no sé en qué tiempo calendario ha pautado la comisión para rendir su informe, espero que por lo menos me dé un par de días, tengo un par de días para mañana. Bueno, pero de todas maneras, haremos lo posible por enviar el documento un poco más amplio, el otro, en la medida de lo posible, y si no queda como insumo para posteriores discusiones. En relación con el artículo 185, que es al único a lo cual me voy a referir, y que está por escrito, ya por la vía digital se lo envié a esta comisión. Este artículo, el 185, es el que trata sobre discriminación, es una infracción que ya se encuentra tipificada en el artículo 336 y 336-1 del Código Penal, en su modificación que fue objeto del código en el año 1997 con la ley 24. La discriminación es un ilícito que castiga distinciones irracionales en contra de particulares que conducen al trato vejatorio, a la negación de derechos y de oportunidades. Hay un consenso general de la sociedad civilizada acerca de que existe una afrenta y una negación de derechos y oportunidades a las personas cuando se tiene a negar el carácter humano de la víctima del hecho discriminatorio, la figura legal, en términos genéricos abarca atentados contra las personas referidos a la protección de valores constitucionales de la dignidad y de la igualdad, como derechos fundamentales de las personas que se encuentran consagrados en los artículos 38 y 39 de la Constitución y que en el texto constitucional cuentan con previsiones adicionales para situaciones de vulnerabilidad, tales como protección a personas afectadas de discapacidad en el artículo 58, igualdad y equidad laboral entre hombres y mujeres en el artículo 62.1 de la Constitución y el derecho a la educación en el artículo 63 y finalmente el derecho a la cultura en el artículo 64.2. El texto contenido en el proyecto, que es objeto de vista pública y es lo que quiero llamar la atención, ojalá y tengan tiempo de considerarlo, agrega a la figura existente de la discriminación un total de dos elementos nuevos como distinciones que serán retenidas en la conducta discriminatoria y tres situaciones imprecisas por indeterminadas o a lo menos ambiguas que pueden ser consideradas discriminatorias a libre y arbitrario criterio de quien lo alegue. Tengan mucho cuidado con eso. Los elementos nuevos que pueden determinar la discriminación son la nacionalidad y el color. Son los dos elementos nuevos que están en el texto, que no están en el artículo 336. Y las situaciones de naturaleza indeterminada, imprecisa o ambigua, que son enunciadas en esta nueva propuesta del artículo 185 son el aspecto físico, la condición socioeconómica y cualquier otra forma de discriminación basada en características o condiciones inherentes a la persona y no se define lo que significa eso. Eso es una compuerta que ustedes están abriendo, que eso no se sabe a dónde va a parar. Por otra parte, entre las conductas materiales tipificadas como discriminatorias por el artículo 185 del proyecto se agregan las existentes en los numerales 5 y 6, acerca de los cuales solamente me voy a referir a una de ellos, que son negar el acceso a la educación superior, a la educación en cualquier nivel basada en una de las circunstancias denunciadas y negar el acceso o entrada a una persona a un establecimiento público comercial o un espectáculo en razón de las circunstancias denunciadas. Es a lo único que me voy a referir con respecto a esos numerales. Finalmente, el artículo 187 agrega el tema de que la naturaleza jurídica del ilícito es de acción pública a instancia privada. Entonces, la advertencia que yo deseaba hacerle a ustedes es la siguiente. Con respecto al tema de nacionalidad, introducirlo ahí, esta distinción por nacionalidad ontológicamente refiere a una sola posible dicotomía entre personas que son o nacionales o extranjeras. La condición de nacionalidad establece una relación de derechos y deberes entre individuos y el Estado en el cual resulta la persona súbdito y que no resulta exigible de manera igualitaria a un extranjero. Del mismo modo, el Estado tiene una obligación primaria de protección en relación con sus nacionales en un contexto de respeto de igualdad, a la igualdad, a la protección de derechos fundamentales a todas las personas que habitan en su territorio, independientemente de que sean nacionales o extranjeros. La distinción entre nacionalidad y extranjero, por tanto, es propia de la naturaleza del concepto jurídico mismo y, por tanto, propia del derecho natural, ya que lo semejante es igual a lo semejante. Entre nacionales y dominicanos no hay diferencias, ya que todos ellos tienen la misma relación jurídica con el Estado dominicano. Por tanto, entre dominicanos y no dominicanos, sí hay una diferencia ontológica, los segundos carecen de ese vínculo jurídico con el Estado dominicano. No tienen válidamente los mismos derechos ni los mismos deberes y tales diferencias resultan cónsonas con el texto expreso del artículo 25 de la Constitución que habla de extranjería. Y por esa es la razón por la cual en el artículo 336 no se habla de eso. Lo mismo con el tema del color. Está explicado, ya voy a terminar, me extiendo demasiado. Pero las razones jurídicas, yo les pido que por favor lo lean, esa parte de esta comunicación lo que tiene es un par de páginas, saquen un poquito de tiempo y no aprueben ese proyecto con esa parte. Eso va a abrir unas compuertas que no se sabe dónde van a terminar. Gracias. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias a usted y excelente sugerencia. Vamos a escuchar a María Altagracia Fernández, ciudadana. Vamos a tomarla en cuenta. Creo que la comisión sabemos. Estamos en el 67. María Altagracia Fernández. Lía Vicioso. A Luisa Vicioso. A Luisa Vicioso. Pero aquí está. Perdón. Lía Tavares. Lía Tavares. Lía Tavares. Perdón. Lía Tavares y luego se prepara Chiqui Vicioso. Disculpe, doña Vicioso. De Juan Cristina Tavares. Bien, gracias. Lía, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable. Escuchamos. Todos sabemos que el código requiere cambios, pero requiere cambios que promuevan el desarrollo, no el retroceso de la República Dominicana. Este código exime desresponsabilidad penal tanto al Estado como a los ayuntamientos, a los distritos municipales y a las iglesias. Y para el que no lo sabe, entender la gravedad de esto es crucial, porque eximir desresponsabilidad penal